muy buenas en el capítulo anterior alan vuelve a estar en el estudio de televisión del que otra vez debe escapar seguimos con el capítulo 15 de alan white 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale aquí tenemos la caja de zapatos y que o esa no es la caja que tengo que encontrar claro pero esto sale y es la que está en el taller pero ¡Suscríbete! Se supone que está aquí Aquí está Se mostraba una luz en forma de bala Eran importantes, aunque no supiera qué hacer con ellas Vale, ahora sí Estoy perdido, perdido en la oscuridad Me ahogo, me ahogo, me ahogo No he salido, me ahogo cada vez más es el infierno Estoy muerto, me ahogo, me ahogo, me ahogo Por favor, quiero dormir, estoy cansado Solo quiero irme a casa, he escrito tanto y escribo, y escribo No queda nada, todo desaparecido, no sé Todas las palabras han desaparecido, no quedaría una Algún día planizo me los habría conmigo No reconozco estas palabras, se están moviendo Esto me suena, porque me suena Ya he estado aquí, he dicho esto antes, he leído esto en otro lugar ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Alan Wake, Wake, qué nombre más raro Wake, parece un personaje, me lo he inventado, me lo he inventado No quiero ser un personaje, no, no quiero estar en el... Esta historia, su carne ¡La historia! Hacerte tragar estas palabras, ahogarte con ellas Conozco las palabras, palabras secretas Puedes quitar las palabras, arreglas como son mis palabras Deja de usar las palabras, no acepta la palabra Esta es nuestra historia y nunca lo fue Vale, y esta es la salida, se supone que... Vale, ¿por qué me sigue diciendo encontrar la caja de zapatos? ¡Historia! ¡Sánte de ella! Eres un personaje de mi historia ¡No puedes detener la historia! ¡La historia no se detendrá jamás! ¡No hay escape! ¡Nunca podrás escapar! ¡Te ahogarás aquí! ¡Contra malo y lo jocle! ¡No tienes ni idea! ¡Estás perdido! ¡Has perdido la cabeza! ¡Te lo demostraré! Ya, qué largo Qué raro que me diga todavía encontrar la caja de zapatos del sótano ¿Me habrá faltado algo? ¡Empujado! ¡Empujado! Esto no había pasado hasta ahora Y la caja está vacía Y en el mapa ya no está Así que Pues lo que voy a hacer es salir Ah, y espera, otra vez Venga Para ir a la torre del parlamento Debí hallar una escena del crimen Seis sabría dónde Para seguir en el hotel En el hotel Pero para llegar al hotel Ah, yo creo que la puerta La puerta ya está abierta, ¿no? Porque yo la abrí ¡Espalabras! ¡Oye! ¡Espalabras! ¡Hasta nada en muerto! ¡Espalabras! ¡Ah! ¡A, bewe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quéيرá! 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 ¡Quéiba! ¡Qué pineal! ¡Qué laughed! ¡Quéima! ¡仍! ¡Qué Monet! ¡Que��! ¡Qué año! Ahí, 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 ahí. A ver. ¡Y ahora! ¡No! ¡No es tu historia! ¡Nos tragarás estas palabras! ¡Nos tragarás estas palabras! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estaba ahí para ver las sombras o también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? Vale, en teoría debería poder entrar. La habitación de la habitación de la habitación de la habitación. O esta es otra habitación diferente. No, no, aquí no. C-65, mira. Esta es otra diferente. Algo me decía que Zane no se iba a alegrar de verme. Ahora estoy yo al mando. Si intentas algo, te pego un tiro en la cabeza. Scratch escribió el regreso, no es mío. ¡Eres un puto mentiroso! Te habías rendido. Dejaste de escribir. Dijiste que era muy peligroso, que no merecíamos salir. Y apareció Scratch. Él prometió escribir para sacarme de aquí. Él era magnífico. Un misionario. Para mí, eso era arte. Pero, al terminar, se llevó el regreso y me dejó tirado. Sigue aquí, y él también. Sé que la cagué. Pero, ¿cómo puedes atraparlo antes de que salga, de que vaya por tu esposa? Cuando lo alcances, no dudes. Mata a ese cabrón por lo que nos hizo. Hay una escena del crimen en mi cine, donde están pasando Nightless Night. Te dije que no intentaras nada. Ir al cine, al Poet Cinema. Salir del hotel. El I-Design. Debía dar con el cine, el Poet Cinema. Era la próxima escena del crimen. Shane había creado la cinta a la vez que el regreso, para huir del lugar oscuro. A ver. ¿Qué cojones? Tenía montones de preguntas sobre Shane, pero me apremiaban otros asuntos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vamos a ver. Salir del hotel. Vamos allá. no vi los haces de los focos del cine en el extremo más alejado de la plaza seguir los focos en el cielo vale antes antes voy a grabar aquí no no ¡Ah! ¡No me da nada! 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 ¡Ah! ¡Yo...! ¡Que me atacan! Alguien baño a la pared contra ben garbage... ¡Pudevit! ¡應該 de agua gtre gente! Vale, esto es diferente, esta zona Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién me está atacando? Este, este me está atacando Como siempre, no me da tiempo a curarme No hay eso, me las como, me las como, me las como, me las como Vale, a ver si puedo matar a esto antes de llegar Ahí está Ah, mira, aquí hay un ataque Y me da ¡Las palabras! ¡Las palabras! Otra ¡No estás en mi historia! ¡Deja de usarlas! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¡Otro! ¡Tres balas! ¿Qué es esto? Vale Ya he quedado ahí atascado ¡Tres balas tengo! ¡No, no! ¡De la brick signup! ¡Otro! A ver, está más complicado esto. A ver, ¿qué me das? Bien, pilas y balas. Entrar, entrar dentro del cine, ¿no? Vale, ¿y aquí qué hay? No se puede entrar. Vale, antes de entrar, a ver si encuentro algo por aquí. Mira, por aquí sí se puede entrar. Este es el otro lado de la puerta, ¿no? Ahí se puede entrar de alguna manera. ¿Quizás? Así se puede entrar. vale he gastado un montón de pilas a ver si merece la pena yo entré no entré por aquí por el garaje vale ahora sí se puede entrar ah mira quién está aquí me va a ayudar este siempre me ayuda bastante vale a ver el sheriff hola a tim nuevo mapa si nunca he ido a nueva york pero te digo ya que esto no es vale primero voy a mirar el mapa aquí hay algo se podrá llegar desde estas escaleras o habrá que entrar dentro del cine también tenemos aquí un eco la mujer pelirroja conexión con dor la conozco de que la conozco su identidad cambia conexión con los poliedros vendrá por mí es este lugar un sueño lo parece algo no real ningún sitio un sitio todos los sitios cualquier sitio ahora nueva york pero no nueva york un camino a otros lugares un nexo dor es el guardián pues que quiere llegar a alguna parte a todas partes es decir hay que ir a una vez y lo que hay que hacer este también tenía cosas no normalmente pues esta vez no qué pena a ver te he oído el área algo sigues estar aleando Sí, no me quito esa canción de la cabeza. Se me ha pegado. La oigo incluso en sueños. ¿De qué canción tarareas? Sí, qué canción tarareas sin parar. Es... el tema de la noche se levanta. ¿Ese viejo programa? Antología de terror y ficción. Hace mucho yo escribía para ellos. Sonará raro, pero creo que la canción tiene que ver con Thor. O... igual es mi subconsciente, diciéndome que protagonizamos el próximo capítulo. Según el mapa... Aquí debería haber un eco, pero no hay. Más balas. De nada, voy a entrar. El cine parecía cerrado. Tal vez esa entrada aún me sirviera. Vale. Por eso está la escalera, ¿no? No tenemos esta escalera, porque hay que subir por aquí. ¿Hay otro eco? Mis baladas. Que alcanzado estoy. ¡Aguila! ¡Ah, qué rabia! Y no me curo porque no me da tiempo. Porque sé que en cuanto me cure me volverá a golpear antes de que pueda curarme. Vendrá corriente y me golpea. Así que lo único que me queda por hacer es intentar matarlo antes de que me mate a mí. Yo, venga ya, ahora tengo que estar haciendo todo esto otra vez. ¡Uf! ¡Ah, qué rabia! ¡Sí, no hay palabras! ¡Hazle la palabra! ¡No quiero hablar de usted! ¡Hazle la palabra! ¡Hazle la palabra! ¡Son mis palabras! ¡Ah! 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 Vale, aquí había otro. ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí, salida! ¡Sí, salida! ¡Esta no es la historia! ¡No fue la historia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, voy a hacer lo del sheriff. Vale, aquí también había un par de ellos, ¿no? Vale, aquí también había un par de ellos. Vale. Vale. Vale, una vez que tengo el mapa... Aquí no. Y vuelvo a cargar, necesito otra vez recoger el mapa y todo. Volverle a preguntar todo esto... Sí, no me quito esa canción de la cabeza. Sí, no me quito esa canción de la cabeza. Se me ha pegado. La oigo incluso en sueños. Sí, no me quito esa canción de la cabeza. ¿Qué canción de la noche se levanta? ¿Ese viejo programa? Antología de terror y ficción. Hace mucho yo escribía para ellos. Sonará raro. Sonará raro, pero creo que la canción tiene que ver con Thor. O... Igual es mi subconsciente, diciéndome que protagonizamos el próximo capítulo. No, no, no. A ver, esto está cerrado El cine parecía cerrado Tal vez esa entrada aún me sirviera Ah, la entrada Lo que hay que usar es la entrada, no hay que ir por el otro lado Pero bueno, de todas formas sí que voy a ir por allí Porque parece que hay una escalera Oh, and I'm awake A ver, es que no sé quién me va a atacar y quién no ¿Cuál de ellos? ¿Este? ¿Quién me ataca? Las palabras Esta es la humildad Aceptan la palabra Palabra secreta No, al final aquí Está bloqueado por completo A no ser Uy, mira, interesante A no ser que luego haya que traer una luz Hizo algo y esto se desbloquee Se despeje este callejón Vale, a ver, la entrada Disfrute de la película, señor Ahora esto está abierto El vestíbulo era una puerta a otras realidades de la gran pantalla Podría crear una escena aquí Vale, vestíbulo, nueva escena, vamos a ver Necesitaba un nuevo borrador con el que poder cobrar ventaja sobre Scratch Anticipación antes del suceso Se transporta a otra realidad Pero necesito aquí un... Algo que cambiar Será a través del eco este ¿Dónde está el otro lado? Ahí está Hay que subir Qué bien ¿Cómo que estaría oyendo? Verdad Ahora sí Inventario lleno A ver Podría usar que... Las amengalas ya tengo bastante munición Debería Debería usar el lanzabengalas ahora ¿Qué más? También podría usar la granada Granada No tengo más inventario Necesito algún sitio para grabar Que haya una caja Eso es lo que estoy buscando Un sitio para grabar Tienes mapa Listo Mapa El eco que acabo de ver Hay un contenedor cerca Aquí hay pilas Bengalas Gracias Ellos Seis Te atasca el juego Muchas veces cuando vuelves Entras aquí y luego vuelves Ya no puedes moverte Te atasca Menos mal que volviendo otra vez Aquí Y después llegando otra vez aquí Continúa hacer esa atasca Porque si no Sería imposible de acabar el juego Aquí Es imposible escapar a tus miedos Tus monstruos van contigo El diablo les falta dentro de ti Y te diriges justo hacia él Un bucle Debo parar Dejar de correr De escribir No escribiré otra palabra Es muy peligroso Solo ingentra terror Dolor a la gente Me dejaré arrastrar por las corrientes de este océano Pero y si olvido Porque lo hice Y si olvido incluso que lo he hecho Cuando eso ocurra Volveré a empezar ¿Alguna vez he dejado de escribir? No puedo parar Hay demasiado en juego Ahora voy a ir a buscar Todo lo que me he dejado traer Y lo traeré hasta la caja Lo que no he hecho es grabar Cuidado Vale, llevo aquí las bengalas y las pilas de ahí. Vale, llevo aquí. Sí, era aquí. Vale. Vale, aparte de subir por estas escaleras, estoy viendo que por aquí también se puede ir al patio trasero. Y aquí me dice que hay unas escaleras también. Pero tenía que haber guardado cosas. ¡Bengalas! ¡Bengalas! Vale, pero primero hay que subir esta parte hasta arriba. Sentía que llevaba una eternidad en este caso, buscando a la secta de la palabra. El único caso de toda mi vida. Surgían de la oscuridad con depravados actos de violencia. Y desaparecían en la noche, dejando sangrientas escenas de crímenes llenas de pistas con oscuros significados que no llevaban a nada. Al llegar al cine, sentí una revelación aterradora y monumental temblar ante mí. Lista para abrir sus fauces y tragarme entero. Este lugar era importante para la secta. Aquí había algo útil. Vale, ya puedo cambiar esta zona. Pero antes voy a mirar todo lo que haya por aquí. ¡Bengalas! 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 Me faltaba algo. Cerrada. Se supone que aquí... ¿Qué hay? ¿Una palabra de poder? Sí. Tiene que haber alguna por aquí. Ahí. Palabras de arreglo. Aumenta la salud máxima en un 35%. Bueno, esto es una tontería. Pero bueno. Que nunca llevó la salud al máximo. ¿Qué más? Yo creo que nada más. Ahora habría que... La secta de la palabra. Esta era la guarida de la secta. No se molestaron en ocultarla. El primer paso hacia la escena del crimen. Estaba progresando. Vale, a ver qué ha cambiado. ¿La puerta puedo seguir o sigue cerrada? Sigue cerrada. Sigue cerrada. ¿Por qué? Yo creo que hay flechas que están para despistar. No sé por qué hay flechas que me envían a un sitio que no hay nada. Son para despistar. Mira, esto ha cambiado. Todo esta parte. Alguien se había trincherado en la habitación. Casi... ¿Y ahora qué? Ahora lo cambio mientras estoy aquí, a lo mejor. Sí, ya puedo pasar. Porque antes no podía... Ah, no, sí que podía, claro, sí, yo he estado aquí. Ah, pues entonces entro y desde dentro cambio, ¿verdad? Y ahora sí, estoy dentro. Otro eco. No, no. Trabajamos algo especial. Y tenemos algo muy especial para ti, Alex Keynes. ¿Quién es vuestro líder? Alan Wake, Scratch, Shane... ¡Dame un nombre! No tardarás en conocerlo. La corrupción no tenía fin. Encajaba en el género, así que lo usaría. Vale, ahora lo mejor de Nueva York. Se habían congregado tras las puertas para el rito de iniciación. Lo que pasa es que no sé si esto tengo que activarlo aquí o fuera. Voy a probar aquí primero. Pues era aquí, seguramente. Por ahí. Eso antes estaba cerrado. Nueva escena, el cine. Ahora la voy a activar, pero primero lo de siempre. Voy a mirar por aquí. Ahí hay un... Un eco. Supongo que el eco me dirá lo que voy a cambiar de esta escena. De aquí me puedo llevar esta luz. ¡No! 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 No sé qué ha cambiado. A lo mejor es... Mira, aquí hay algo. A lo mejor es porque me tengo que llevar la luz a otro sitio. Vale, a ver. Nueva escena, el cine. ¿Desde dónde vemos qué ocurre? Los boyers del terror. El mundo proyectado. Y tengo los dos cambios. La secta de la palabra. Que es la que tengo activada ahora. Aquí. Y lo mejor de Nueva York. Pues vamos a probar primero con lo mejor de Nueva York. Tentados con falsas promesas. Los policías se convirtieron en el sacrificio del ritual. Vale, con esto puedo subir arriba. Al proyector. ¿A dónde están los proyectores? ¿A dónde están los proyectores? Todavía no he activado el eco. No quiero avanzar sin antes mirarlo todo. La puerta... Nada. Y yo devuelvo la luz. Tampoco cambia nada. Los polis tuvieron sus 15 minutos de fama con la secta. Y aquello fue de traca. Ellos fueron las víctimas de asesinato. Debía entrar en la cabina de proyección. Vale. Eh... Venga, vamos a entrar. No me deja. Conseguir acceder a la cabina de proyección. Claro, es que desde la cabina... A ver. No. Iba a decir que desde la cabina donde se puede activar el eco. Pero no. Porque... El eco está aquí. Voy a activarlo. Las leyendas urbanas sobre Thomas Seig eran un pozo sin fondo. Hice averiguaciones. Para los cinéfilos era un mito del cine de autor. Una rutilante promesa llegada a América desde Finlandia. Pero solo hizo una cinta antes de esfumarse. El poeta Tom. Donde reproduce la desaparición del personaje principal de la misma. Interpretada por él mismo. El principal misterio era Nightless Night. Su cinta perdida. Una de sus primeras obras en Finlandia. Decían que tenía propiedades místicas. Según algunos, era una película snuff. Y el asesinato ritual era real. No se sabía que quedara ninguna copia. Pero la secta la persiguió como si fuera su impío grial. Igual que los libros de Wank. He dado nada. Voy a cambiar a la secta de la palabra. Otro eco. Mírate, siguiendo a tu maestro al país de las maravillas. Pirados encapuchados con máscaras haciéndose pasar por una sociedad secreta. Quizá el papel lo interprete usted, señor Casey. Uno creado al detalle para usted. Una ciega marioneta siguiendo los pasos del ritual para gloria de la secta. ¿Eh? ¿Pero qué mierda te has fumado? Nightless Night. Un tráiler del film sobrevivió. Llevará a señor Casey. En Nightless Night lo entenderá todo. Nightless Night era la cinta de Zane. Tenía un papel en la historia. Esto... No. 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 Pero yo creo que la única manera es... Trailer del film perdido. La luz proyectaba imágenes de secretos oscuros. ¿Y aquí? También. La verdad secreta guardaba en la película Nightless Night. Pues vamos a darle, a ver. No. Entonces, puede ser... A no ser... A ver... No, sí es. A no ser... A no ser... A no ser... Vale, se ha quedado ahí. Vale, me voy a intentar matar a esta gente primero. Si no... Ahí hay otro. Vale, me voy a intentar... ¡Vale, creo que ya está! ¡Vale, creo que ya está! Voy a borrar la luz de aquí. Voy a borrar a este. La luz de la lámpara iluminó la pantalla y mostró una puerta. Voy a borrar la luz de aquí. Voy a borrar la luz de aquí. ¡Investigue el callejón! Voy a borrar la luz de aquí. Voy a borrar la luz de aquí. Voy a borrar la luz de aquí. No sé a qué puerta se refiere Ah, esa Vale, vale, vale Yo no la había visto Fuera en la noche Nueva escena Ese callejón era ideal para oscuras proezas A salvo de miradas indeseadas Vale, pero Sí, dice Todavía está activo lo de conseguir acceder a la cabina de proyección Así que No me estoy saltando esa parte Aquí ya puedo grabar Voy a quitar las pilas esta Porque con cinco En principio me basta Yo creo que con cinco me bastará para llegar a la siguiente caja Si necesito más pilas Las recogeré en la siguiente caja A ver Guardar Merda A veces me equivoco y le doy al que no es Ya no puedo guardar de manera manual A ver Y no puedo guardar de manera manual nada puede ser que desde este lado si se puede abrir no tiene cerrada este es el callejón que estaba atascado por el camión de basura puesta estaba en el tablero de tramas y ya lo sé ya lo sé ahora voy tablero de tramas fuera en la noche la secta suelta aquí toda su basura y sigo teniendo los tres o sea la secta de la palabra los sectarios respondían a una creencia fanática y demencial vamos a probar este y hasta no cambia nada más que eso lo vemos ahora con lo mejor de nueva york los policías habían vendido su alma y ahí a mí dale puedo que puedo llevar aquí la luz pareció lo correcto y aquí hay un eco donde está el otro lado aquí no pensarás que nos pedirán que no sé nos cortemos un dedo o algo para la iniciación no no nos harán cantar algún himno ceremonial o algo así ya era hora nos lo hemos currado les hemos librado de muchos problemas nos libramos de aquellos domnadies lo que hayamos hecho no ya no cuenta ahora vamos directos a la firma socio eso como morir y subir al cielo qué bien voy a volver aquí a dejar las cosas en la caja de zapatos y ahora voy a poner la última escena a ver esta es la la que desbloquea lo que lo que tengo que hacer si es lo correcto porque si le doy la luz espérate porque a ver a ver a ver vuelo desde aquí voy a entrar aquí y esto donde me lleva a recoger un par de objetos creo directos a la cima los polis corruptos contemplaron la ciudad llegaron allí haciendo cosas repulsivas se dijeron a sí mismos que merecía la pena es así así es como continúa pero quiero mirar la última a ver qué pasa o sea la correcta es la que tengo ahora pero faltaría la película el trailer del fin perdido vamos a ver qué cambia esto en esa ciudad atrapada en una noche eterna vieron la película donde nunca se hace de noche donde la noche se oculta en tu mente nada más va a ver qué ya 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 Sigo teniendo el mapa de aquí, ¿verdad? No hay nada, no me dice que haya ninguna caja ni nada, solo dice que aquí hay palabras de poder. Y este tío está aquí. Voy a entrar. Voy a entrar. Vale, se tiene que poder llegar, de alguna manera se tiene que poder entrar aquí. Voy a entrar. Voy a entrar. No hay ninguna flecha, no hay ninguna flecha, una línea simplemente. Ahí está. Pero desde aquí no, ¿verdad? Ahí está. Palabra de lámpara hallada. Golpe de suerte, otorga ahora un 50% de probabilidades de volver a conseguir una carga de linterna al matar un enemigo. Vale, 50% no está mal. No puedo entrar ahí. Aquí me he saltado una caja, aquí. Y ahora sí voy a seguir. Ir al tejado y averiguar dónde se ha caído alguien. Bien, desde aquí. Aquí puedo cambiar la trama, ¿eh? Así que voy a cambiarla por tráiler del fin perdido. A ver si eso cambia algo. A ver, ¿puedo cambiarlo solo desde aquí abajo o subiendo hasta aquí también? No, es solo desde abajo. Eso significa que el lugar donde tengo que ir es este. Vale, voy a cambiarlo por la secta de la palabra. Alguien había muerto al caer desde el tejado. Y se te ocurra moverte o te vuelo los sesos. Lo ha logrado, señor Casey. Soy todo suyo. Adelante. Hágame esa pregunta que le hable. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo me metiste en el tráiler de esa peli sin yo recortarlo? Dime algo, joder. ¿Ha visto la peli? Bien. Bien. Ya está listo para conocer al gran maestre. Le espera en la cabina de proyección, donde todo le será revelado. Allí, él proyectará una nueva realidad sobre ésta. Y ahora, señor Casey, he sido fiel a mi papel hasta el final. ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡Loco! ¿Por qué saltaría? La sala de proyección. Encontraría allí la escena del crimen. Vale. Ahora ya podré entrar en la sala de proyección. Ahora tengo el gran maestre. El espero dentro, su presencia se percibía afuera, en la noche. Eh, voy a probar, ya que estoy aquí. Voy a probar este, el gran maestre, aquí en esta zona, a ver lo que pasa. Nada. Nada de nada. No, no. Nada. Nada de nada. ¿Y qué es bueno ustedes? ¡No! No me iban a atacar, ¿verdad? Hay otro, hay otro más. Palabras secretas, palabras secretas. No quiero un vasco. Deja de estar vencer, se acercan. Oh, chardas. Se acerca. ¡Viste la cabeza! ¡Vota uno! ¡Estás atrasado! ¡Otro más! Ahora sí, uff, me he quedado sin bala, me he quedado sin bengalas. Digo, sin poder entrar aquí. ¿Dónde está? ¡La espalda! ¡Cuándo es el saludo! ¡Vale, mira! ¡Vale, cómo subí yo hasta aquí! Sigue apareciendo que hay una palabra de poder por aquí, pero esa palabra ya la tengo. ¡Ya la tengo! ¿Es esa que está ahí? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí está. Vale, será por eso por lo que no podía recoger algunas, que hay que apuntar así para poder recogerlas, las que están más escondidas. Puede ser. A ver, esta es buena. Palabra de las cosas. Esta solo... Es de las interesantes. Solo hay que gastar un punto en cada una de ellas. Bolsillo mágico, amplía el inventario de Alan en una fila. Mapa turístico, marca en el mapa de Wake todos los recursos cercanos y los puntos de interés. Sin necesidad de recogerlo en el mapa. Bueno, yo prefiero lo de los bolsillos primero. Vale, yo no tengo que salir de aquí. Por aquí. Ahora había que cambiar, ¿a qué? Ahí, ¿por qué no puedo subir? ¡Ah, otro no! ¡Esto no es tu historia! ¡Esto no es tu historia! ¡Esto no es tu historia! ¡Ah! ¡Esta no es mi historia! ¡No palabras! ¡Esta no es mi palabra! ¡No puedes escoger a mí! ¡Esta no es mi historia! ¡Por favor, me gustas de la vida! ¡Ya! Para llegar ahí... ¡No! Vale... ¿Y ahora? ¡Uf! ¡No sé qué hacer! Tengo un montón de munición de escopeta... Pero no tengo una escopeta... Así que... Ya ves tú para lo que me sirve... ¿Cómo entro otra vez? ¡No puedes! ¡Te lo pones! ¡Te lo pones! ¡Me ha alcanzado esto! ¿Dónde está? Facebooku... ¡Used! Reunirse con el gran maestre... En la cabina de proyección... ¡No sé qué está puerta o ahora sí funcione! Ah, ahí está Esta está abierta ahora Vale No tengo balas No tengo balas Vale, ahora para que apareciera la puerta Aquí en el cine había que poner ¿Qué? No, esa no El trailer Tampoco El gran maestre No sé cuál Aquí está Vale, ¿y ahora? Tenía que estar en la escena para verla y entenderla y así poder No puedo entrar, ¿entonces qué hago? La única entrada, o sea, esa puerta hay que abrirla No puedo entrar La escena Estoy haciendo mal. Habrá que activar... ¡Ay, mira! Eso es nuevo. ¿Será que para subir, va a subir a través de la proyección? Esto es la proyección del gran maestro. Y ahí está la puerta. Y me la ha cerrado. ¿Puedo entrar? Sí, va a entrar directamente a través de la proyección. Me vi en un laberinto de equipos de filmación. Debía haber un modo de llegar a la cabina desde allí. No estaba solo. Aquí me tienes, hijo de perra. ¡Soy ya! ¿Gran maestro? Eres un payaso enmascarado. Vale, esto está fuera del mapa. Claro, es que estoy dentro de la película, realmente. ¿Por aquí? Nada. Estaba donde había empezado. Un bucle en un bucle. Otra vez. Ya empezamos con los bucles. Vale, a ver si el bucle cambia. En las otras ocasiones, cada vez que había un bucle... La vez que había un bucle, algo cambiaba. Mira, esto ya no se puede abrir. Esto es diferente ya. Ah, y aquí hay otra puerta. Esto ha cambiado. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Dar con la escena del crimen. ¿Verdad? ¿Eh? ¡Soy ya! ¿Quién dijo eso? ¡Uy buen truco! ¡Pero viva a alguien! ¿Qué? ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¿Gran maestre? ¡Eres un payaso en mascarada! ¡Yo no sé quién lleva máscara aquí, cretino! ¡Muéstrame y dímelo a la cara! ¡Así veremos quién es el gilipollas! Ahora esta puerta no estaba antes aquí. Estoy despierto, de vuelta. Me siento, me siento fatal. ¿Qué es esto? He muerto, estoy muerto. Yo conmigo me llevo la mente. Son veces chorradas, tío. ¡Joder, joder, joder, joder! Vale, cálmate. El regreso. Estaba escribiendo. El regreso. Algo fue mal. Lo he escrito muchas veces, pero siempre acaba mal. ¡Fatal! Hay algo que no hago bien. Olvido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me pasa algo? Estoy mal. Hay algo clave que no soy capaz de ver. Debo escribir. Eso está claro. No hay duda, está claro. Escribí. La partida fue bien. Muy bien. Igual hay algo antes del regreso. ¿Qué hay entre la partida y el regreso? Los trabajos. El reto. Las lecciones. Iniciación. Sí. Esa no la he escrito yo. Para controlar este lugar. Entenderlo. No puedo volver al regreso antes de la iniciación. Eso, eso, gusto. Eso. La iniciación. Debo escribir la iniciación. ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? Cálida. Cerrado. Bien cerrado. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Dar con este... ¿Qué eres, hijo de perra? Soy ya. Cállate. Muy buen coño. ¿Cállate? ¿Quién andai? Oye, te equivocas de persona. No, no soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué, qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? No. No lo hagas. No tienes por qué ser un monstruo. Vale, creo que hay que hacer lo que él me dice. Buscar un cuchillo y clavárselo. ¿El cuchillo ahí detrás? Todo esto era absurdo. ¡Oh, no! ¡Oh, no lo hagas! Lo lamento. ¿Qué coño? He escapado. ¿Dónde estás? Me estaba acercando. El otro eco. Bienvenido, Alex Casey. Bien hecho. Has jugado tu papel a la perfección. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción. Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso oírme de aquí sin respuestas. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como detective, también eres ficción tú. ¿De quién es la historia que vives, Alan Wake? Las visiones me enloquecían. Demasiado. No estaban en otra capa. Se entremezclaban con mi propia realidad en el lugar oscuro. Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? Esto ha cambiado. Esto se está mezclando con el parque de atracciones. Vale, ya tenemos la escena del crimen. Estamos en la sala de proyección. La clave era la máscara. Vale, es Alan el que pone la máscara encima del pozo. Seguro. A ver si hay algo por aquí. Me adentraba en las profundidades del lugar oscuro. El poema de la pared crecía al mismo ritmo. Seguía mis pasos como una sombra de la que no te puedes librar y ves por el rabillo del ojo. Yo no lo escribía. No sabía lo que era. Una terrible profecía. Una maldición que se cernía sobre mí. Un globo pálido del cielo flota y se hunde cada vez más. La noche se levanta en Bright Falls. Para este durmiente. La superficie ha cambiado. El reflejo es ahora un traidor. En el agujero del cráneo. Convertido en cráter. Este es el ritual. Para guiarte. Tus amigos lo conocerán. Cuando te haya sido. Así podría ayudarla. ¿Quiq? Saga Anderson, escucha. Me han engañado. Él escribió el regreso. Intenté arreglar la historia, pero me detuvo antes de llegar al final. Él lo tiene. Es la clave para escapar. Es decir, con escapar. Es Scratch. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo antes de que salga. Va a por Alice. Sigo atrapado, pero hago avances. Te introduje para ser la heroína de la historia. Scratch creó una historia de terror. Tengo que adaptarme al género. Debe ser oscuro. Pero el héroe triunfará. Salvará a su familia. Nos salvará a todos. Salvará a su familia. ¿Te refieres a la historia de terror? Sí. Sea lo que sea que haces, funciona. Tienes que seguir por ahí. ¿Mi sueño lo dijo en la historia de terror? Estaba cerca. Más de lo que nunca había estado. Pero no había tiempo que perder. Era un castillo de naipes. Todo podía venirse abajo. Torre del Parlamento. Ahora tenía que funcionar. Podía detener a Scratch, conseguir el manuscrito y corregir el final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!